Tengo la sensación de que a Eder Militao se le está empezando a poner cara de titular para la final de Wembley del 1 de junio. Lo voy a explicar muy fácil. He escuchado a Ancelotti y me ha dado esa sensación. Información cero, ya lo sabéis. Pero algo empiezo a rumiar. ¿Curto hay Militao titulares en Wembley? ¿Curto hay seguro? Militao, cada vez más opciones. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hoy ha comparecido Carlo Ancelotti en sala de prensa, la rueda de prensa previa al partido que jugará el Real Madrid mañana en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal, 7 de la tarde. Recordad que es jornada con horario unificado. Todos los partidos, salvo el Alavés Getafe creo, me suena, de esta noche. Todos los demás, los nueve partidos restantes se van a jugar a la misma hora, aunque hay poquito que rascar. Quizá un poco la lucha por evitar el descenso y algo en zona europea. Todo lo demás está más que mascadito. El Real Madrid ya es campeón. El Barça va a quedar segundo por méritos propios, iba a decir, y también porque a la federación le interesa. El Atlético de Madrid quedará cuarto por detrás de Girona, supongo. El descenso Almería-Granada ya veremos si el CAI lo certifica o no esta misma jornada. Pero bueno, que el Real Madrid juega mañana a las 7 de la tarde, que Carlo Ancelotti ha comparecido hoy ante los medios de comunicación y que ha dejado titulares. Yo pensaba que iba a ser un poco más tibio, por así decirlo, que iba a ser un poco más gris en cuanto a ciertas manifestaciones, pero ha dejado pildoritas que yo considero muy interesantes. Y es que el técnico italiano ha hablado sobre Modric, sobre Kroos, sobre Militao, sobre Lunin, sobre Courtois, sobre la final de Wembley. Evidentemente considera que es un partido muy importante el de este fin de semana para seguir preparando ese encuentro contra el Borussia Dortmund. Que la dinámica del equipo es muy positiva, más allá de que esté arrasando en cuatro resultados. El equipo físicamente está bien. En cuanto a juego, está atravesando un buen momento. Y ha dicho Carlo Ancelotti, aquí os dejo en la pantalla sus declaraciones, que las he sacado de la propia voz del Real Madrid, sobre la continuidad de Modric y Kroos. Dice que él es siempre optimista. De lo que habláis son temas secundarios que para nosotros en este momento no cuentan. Ha dejado claro a Ancelotti que ellos están enfocados en la final de Wembley y no piensan en el futuro de X jugadores. Dice que nunca ha tenido un problema con Modric porque antes de ser un jugador de nivel top, uno de los mejores medios del mundo, es aún más espectacular como persona. Sobre la portería dice que no hay debate y que, como él ha dicho, las dudas las tienen, en este caso, la prensa. Lundin ha hecho una temporada fantástica. Nos ha ayudado mucho para llegar a la final. Y Courtois está volviendo a ser lo que era antes, el mejor portero del mundo. Ha subrayado aquí Carlo Ancelotti que ha anunciado que mañana será Lundin el titular ante el Villarreal. Sobre la transición entre jóvenes y veteranos, ha dicho Carlo Ancelotti que hasta ahora ha sido una transición suave que puede seguir siéndola o no. La transición sigue también, evidentemente, el próximo año. Como Kroos ha dejado, o en cuanto a Kroos ha dejado una respuesta bastante simpática, el bueno de Carlo Ancelotti le han preguntado que cómo es Kroos y dice, como persona es alemán. Como yo, que me siento muy alemán en este sentido. No hablo mucho, prefiero escuchar y creo que él es así. Cuando tiene que decir algo lo dice con mucha claridad. También es una persona con pocas dudas. Es bastante claro, honesto y sincero. Es un perfil de persona que me gusta porque yo también me siento un poco alemán. No ha querido desvelar absolutamente nada sobre el futuro de Toni Kroos. Evidentemente también porque Kroos no ha anunciado ni siquiera al Real Madrid qué va a hacer a partir del 30 de junio que se le acaba su contrato. Y ya, por irnos a un punto que me parece muy interesante. Bueno, sobre Xavi ha dicho que es muy complicado hablar, que le tiene mucho respeto tal. El tema de Militao. Titular en la final de Wembley, dice Carlo Ancelotti. Por lo que he visto en los últimos partidos, Militao está muy cerca del 100%. Está muy bien, ha mejorado mucho. Le faltaban minutos y los está teniendo. Va a jugar también el partido de mañana. Le veo muy cerca de su mejor nivel. Y obviamente es una opción que tenemos el que pueda jugar. El tema con Militao, el tema que yo por lo menos rescato, es que con Militao la semana pasada, el discurso, o hace 10 días, el discurso era el de Militao si mañana fuera a la final de la Champions no estaría porque le falta todavía. En 10 días, es verdad que ha habido dos partidos más que ha disputado el Real Madrid y que Militao ha ido presentando cierta mejoría. Pues digamos que ese discurso ya ha mutado, ha cambiado un poco. Carlo Ancelotti ya habla abiertamente de que Militao está cerca del 100%. Está muy cerca, de hecho, dice, de ese 100%. Ha anunciado que el propio Militao jugará mañana, o sea, seguirá sumando minutos, que según el entrenador del Real Madrid es lo que le hacía falta para ir acercándose a esa posibilidad de ser titular en la final. Y ha finalizado su discurso sobre Militao diciendo que se está acercando poco a poco a ese nivel que tenía antes. Y sabiendo cómo funciona Carlo Ancelotti en ese sentido, a mí no me extrañaría que tirase por la vía de Militao como central titular junto a Antonio Rudiger. Porque Ancelotti es muy de jerarquías en este sentido. Militao es un hombre fuerte para él, es uno de los suyos, por así decirlo, es un hombre de extrema confianza. Si Militao llega al 100% o cerca del 100%, yo tengo la sensación de que jugará él y no Nacho. Y aquí tendríamos, a lo mejor, un debate parecido al que se tiene con el tema de la portería, ¿no? En el sentido de que hay gente que diga, Lunin se lo merece, pero Courtois es el mejor del mundo. Con el tema de los centrales, habría gente que diga, Nacho ha hecho una muy buena semifinal contra el Bayern, pero Militao en forma, si no es el mejor del mundo, está cerca de ser el mejor del mundo. Aquí sí que yo tengo más dudas que con el tema de la portería, lo tengo que reconocer. Vamos a ver qué tal contra Villarreal y Betis, porque aquí sí que son partidos ya de más exigencia. Es decir, Militao ha respondido medianamente bien en otro tipo de encuentros. Contra la Real Sociedad, por ejemplo, estuvo más verde porque estaba todavía volviendo, había que darle un poquito más de minutos. El Cádiz apenas presentó batalla, el Granada más de lo mismo. Pero Villarreal y Betis, que se están jugando su presencia en competición europea, sí que van a exigir bastante más al Real Madrid a nivel defensivo. Ahí es donde yo quiero ver a Militao. A mí ahora mismo eso me despierta muchas dudas. Yo tengo la sensación de que está un poquito verde en el Militao. Le veo en los choques que sigue sin ser dominante. Sí que le veo en el tema de excursiones, siempre llamo excursiones a esas salidas que hace él, esas galopadas a campo abierto, tal. Le veo bien, le veo físicamente preparado en ese sentido. Hace muchos giros de pierna, tal, para ir probándose. Eso lo veo bien, pero todavía le cuesta. En el uno contra uno y en el tema del contacto físico con rivales, yo tengo la sensación de que anda todavía un poco al límite. Por eso digo que Villarreal y Betis son dos piedras de toque bastante importantes para que Militao se pruebe de cara a esa final. Y esto sí que lo tengo claro. Si Ancelotti ve que Militao está cerca del 100%, lo va a poner. Yo con Courtois no tengo dudas. Lo dije desde el primer día. Creo que en cuanto Courtois se viera más o menos apto y tal, hay que ponerlo porque es el mejor portero del mundo. Con Militao reconozco que sí que las tengo. De todas formas, no sería de extrañar, si Militao lo hace bien en los dos próximos partidos, que la alineación en Wembley, contando con la baja de Chouamén y por lesión, sea la de Courtois en portería, Carvajal y Mendy en los laterales, con Militao y Rudiger en el centro de la defensa. Centro del campo para Camavinga, Toni Kroos, Fede Valverde y Jude Bellingham. Y arriba, que ya os voy avisando por si alguno tal no habrá debate, Vinicius Junior y Rodrigo Goez. Así que hasta aquí este vídeo cortito. Con la última hora, la actualidad del Real Madrid. No ha desvelado cosas sobre el futuro de Kroos y Modric. Sí que Pindolita es como que mañana va a jugar Looney, que jugará Militao. Mañana no descarto un once, una especie de híbrido entre titulares y suplentes, teniendo en cuenta que el Real Madrid-Betis de la última jornada sí que vamos a tener en ese partido la alineación que, a lo mejor salvo una persona o salvo un cromo, que sea seguramente el de Militao, pues repito, será la alineación que sacará Carlo Ancelotti en la final de Wembley, tal y como hizo hace dos años. En el partido de liga anterior a la final contra el Liverpool en París, lo que hizo Ancelotti fue luciar el once que iba a ser luego titular en el partido que nos acabó dando la decimocuarta. Así que yo considero que el camino va a ser el mismo, el guión va a ser el mismo, el escenario va a ser evidentemente el mismo. Mañana veremos, pinta que Arda Guller volverá a tener minutos importantes. A partir de ahí, pues momento de solventar dudas. Jugará Looney, no Courtois, Courtois jugará contra el Betis, será titular Militao, que es ahora mismo el hombre sobre el que están todos los focos puestos. El resto de la alineación está muy clara, no habrá sorpresas. La duda, a día de hoy, si Militao o Nacho. Mañana Militao tendrá una nueva oportunidad para ir disipándolas o aumentándolas. Al final ha tenido una lesión muy grave, muy difícil, y es normal que todavía esté la cosa un poquito en el alambre. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.